Y yo, tengo algo que decir Un galos, a un piso me mudé Sude mi peso hora a hora Con deporte ahora el peso de mi rap Encontré y es el soporte Dislumbré y ves que este norte siendo del sur Antes aporte, era mi importe en el tú Importante soy, antes no importaba Pestaba, no tenía mi boom Normal que después importe porque tengo Excalibur Duele portarla, usarla Para defender mi clan A hurtadillas entro en este mundo atroz Imposible el corte con el porte de mi voz El demonio dice aborten disfrazado Por parte, es de, donde sea, de Pero lo he calado Y comportarme no sé, no he importado Aunque la importancia radica En el comportamiento adoptado Lo que implica que no me haya comportado Desde el kilómetro donde nació mi rap En el barrio del Puntal En el barrio del Puntal Desde el kilómetro donde nació mi rap En el barrio del Puntal En el barrio del Puntal Desde el kilómetro donde nació mi rap ¿Dónde? En el barrio del Puntal Desde el kilómetro donde nació mi rap ¿Cómo? En el barrio del Puntal En el barrio del Puntal Desde el kilómetro En el barrio del Puntal Desde el kilómetro Desde el kilómetro Se desenvolvió Rote por esas calles Nadie más lo vio Mi secreto no es secreto Es el yo Mírame ahora Nada escondo Mi música es un viaje al fondo De mi pasado Encajé la fiesta suelta Esa incomodidad La dejé resuelta He presentado el show En el descanso No descansará mi flow Mis rimas eternas Persistirán La trayectoria no ha terminado Por eso en su momento No las entenderán El superhombre ha despertado Dadme tiempo Nace lento Disfrutar de este tiempo Retrato del presente Y futuro Cierto no in Quiero que allí Se recuerde este barrio Este kilómetro El Puntal Se me recuerde por ser Andaluz De Graná De España Descendiente del imperio Donde no se ponía el sol El más grande de la historia ¿Cuál? El español Pues he sido de origen Del cual orgulloso estoy No huyo Sin tener que ver Con chanchullos De capullos Que rigen con intereses Por la guerra Pero sobre todo Que me recuerde el mundo Por ser humano Nacido en el planeta Tierra